Sí, alucinante, además se llenó de gente y ya estamos en pleno, ya arrancó la película y yo ahora estoy acá con ustedes y nada, está todo, todo va bien, la película está muy bien, la pantalla es muy buena, la imagen es buena, yo cuidé mucho la imagen de la película y creo que se va a notar. ¿Estaba la idea de presentar la película o surgió aquí en plena temporada? No, yo ando con la película de un lado para el otro, la llevo siempre porque nunca sé dónde voy a recalar y cuando vine a Carlos Paz pensé que la tenía que pasar y hablé con el intendente y casi inmediatamente se produjo el hecho sin ningún tipo de burocracia y eso fue hermoso también. También la voy a pasar en Córdoba, en Córdoba capital, seguramente en el hotel donde estoy parando me pidieron también hacer una pasada, la haré, todo lo que tenga que ver conectar con el público me gusta y yo todas mis películas las he llevado siempre por las giras, por todo el país, ya estoy más grande para eso, no sé si me dará el cuero para hacerlo o seguirlo haciendo, pero me gusta conectar con la gente. ¿Recién dejabas un mensaje a un joven que quiere estudiar cine? ¿Qué mensaje le dejás a ellos? Ya que estás realizando, incursionando, como vos decís, hace un tiempo en el cine. Y el mensaje en principio es que estudien, ¿no? En el cine hay que estudiar mucho, yo tengo 100 películas hechas como actor, entonces yo empecé a los 20 años y entonces lo tengo como incorporado al lenguaje, muy incorporado, pero creo que estudiar, leer mucho, de los cuentos pequeños a veces se sacan grandes películas, de la realidad se sacan muchas películas, hay mucho por hacer. Y creo mucho en la mirada de la juventud, que es una mirada distinta quizás, que no ha tenido que acarrear con tanta cosa, espero una mirada un poco más prístina, más conmovedora y más emotiva que la que por ahí hemos hecho nosotros. La superación, ¿no? De los jóvenes. Se van muy reconocidos ustedes, digo ustedes, por el elenco, ¿no? Que integran esta temporada en Carlos Paz. Sí, la verdad que los premios han sido casi, te diría, definitorios, ¿no? Han sido muy hermosos los halagos que hemos recibido y lo que ha pasado con la boletería inmediatamente tuvo como una presencia, yo no sabía que los Carlos de Oro eran tan contundentes en cuanto a la opinión de la gente, es decir, anda a ver la obra que ganó Carlos de Oro. Ganamos comedia dramática y ganamos el premio Carlos de Oro. Claro, digo porque Carlos Paz quizás se caracteriza por obras más pasatistas o llamarla de alguna manera o está de alguna manera catalogado en eso. Pero quizás va variando, ¿no? Porque todo en la vida varía, cambia. Y también es cierto que quizás la presencia de, no sé, personas como Flavio Mendoza que trajeron un teatro un poco más contundente en el sentido visual, eso ha hecho que también la gente vaya visualizando otra cosa. Bueno, y ahora Víctor con un compañero nuevo, ¿no? Pepe tuvo que volver a Buenos Aires. Así es, sí, sí. Pepe estaba muy cansado, se sentía que tenía que descansar y volver y yo no soy nadie para juzgar a un compañero y mucho menos a los 90 años, digo, tiene... Yo trato de comprender todo. Que nos dejó un agujerito, nos dejó un agujerito. Pero también trato de comprenderlo a él, ¿no? Con 90 años se fue feliz plantando un árbol acá en Carlos Paz. Y este... Digo, se fue feliz a Buenos Aires. No se entienda mal, por favor. Bueno, Víctor, le recordemos a la gente, ¿dónde te puede ver? En el Teatro del Sol. Estamos de... Menos los martes, que es hoy, estoy pasando la película. Estamos de lunes a domingo. ¿Y la película se puede ver en algún lado? Acá, hoy. Solo en estas presentaciones. Sí, pero hay unas maneras de ver la película que es... No sé cómo se hace, pero se entra en un... A través de internet, digamos. A través de internet y se paga 30 pesos en la película 3 en tu casa.